Hola amigos es un gusto saludarlos mi nombre es Reina Santos y bienvenidos de nuevo a mi canal si no te has suscrito te invito a que te suscribas, a que actives la campanita para que recibas notificaciones esta vez te traigo la receta de unas deliciosas albóndigas con chile chipotle o salsa de chile chipotle son muy ricas así es que anímate a prepararlas así es que comencemos los ingredientes que voy a usar son 6 jitomates que son 750 gramos de kilo o 3 cuartos de kilo voy a usar medio kilo de carne molida de res y medio kilo de carne molida de puerco voy a usar de las dos para que le de mejor sabor y las albóndigas estén más porositas 1 cuarto de taza de arroz este ya lo tengo lavado previamente voy a usar 2 huevos cebolla cortada en cuadritos pequeños 2 cucharadas de caldo de pollo en polvo sal voy a usar 15 hojitas de hierbabuena solo que estas están pequeñas voy a usar 3 dientes de ajo 5 pimientas negras 5 clavos de olor y 3 chiles chipotles junto con la salsa del chile chipotle y bueno amigos en un molcajete voy a agregar los clavos la pimienta los 2 dientes de ajo la hierbabuena y un poco de sal ahora voy a empezar a molerlos muy muy bien bueno y ya que todo está bien molido ahora voy a agarrar un poco de carne y lo voy a pasar para acá para limpiar muy bien el molcajete y dejarlo bien limpio es importante que le agreguen aunque sea poquita sal ya que va a hacer que nuestros condimentos se mueran más fácilmente y ya que termine de limpiar lo más que pude el molcajete entonces lo voy a agregar a un recipiente más grande donde también agregaré la carne molida de res y la de puerco posteriormente le voy a agregar los 2 huevos, el arroz y voy a revolver perfectamente por supuesto con mis manos bien lavadas previamente y bueno amigos ya hasta este momento ya está bien mezclado ahora voy a empezar a agarrar un poco de carne y voy a empezar a darle vueltas con mis dos manos unas 20 vueltas aproximadamente a más para que queden bien firmes y por acá si se dan cuenta agarre un poquito más de carne eso va a ser para que se vea un poquito más grande la albóndiga ya que no quiero que queden muy chiquitas pero tampoco quiero que queden tan grandes y las voy poniendo en el plato y así voy a hacer con todas las albóndigas hasta terminar ya que terminé de hacer las bolitas de las albóndigas voy a cortar mis jitomates para posteriormente licuarlos y en el vaso de la licuadora voy a agregar el diente de ajo, los 3 chiles chipotles adobados junto con la salsita que viene con ellos voy a agregar los jitomates que ya estaban lavados y cortados previamente le agrego una taza de agua y voy a licuar perfectamente y en un sartén con aceite caliente le voy a agregar la cebolla posteriormente si ustedes quieren quitársela se la pueden quitar pero en mi caso me gusta dejarla ya que para mí no hay problema a mí me encanta la cebolla ya que esté así tronada le voy a agregar el caldillo de jitomate que acabamos de licuar y para limpiar el vaso de la licuadora solo le agregué media taza de agua y se la voy a agregar aquí también en el sartén le voy a agregar las 2 cucharadas de consomé o caldo de pollo en polvo y en este momento pueden probarle ustedes si les hace falta sal agreguenle sal o caldo de pollo en polvo yo aquí le agrego una cucharada más de sal pero es a su gusto agreguenle más o simplemente así le dejan y bien ahora le voy a dejar que hierva por unos 2 minutos para entonces posteriormente agregarle las albóndigas y bien ya que pasaron 2 minutos y tiene buen sabor mi caldillo de jitomate entonces le voy a agregar las albóndigas le agrego un poco de caldillo sobre las albóndigas y las voy a dejar que hiervan por media hora y durante esa media hora voy a venir a moverlas unas 2 o 3 veces pero hay que moverlas suavemente para que no se vayan a desbaratar para mi media hora están perfectos se cocieron perfectamente el arroz está bien cocido la verdad es que ni le hace falta la carne también está perfectamente cocida entonces yo lo acompaño con un arroz rojo también por acá arriba les dejo el link de la receta del arroz rojo y queda muy rico el caldillo queda perfecto así con taza y media de agua que le agregué queda perfecto para mi están perfectas también el sabor le agregué poquitas sales si recuerdan en un principio y con esa quedó perfecto la verdad es que están bien blanditas están muy muy ricas quedaron riquísimas así es que prepárenlas y me dejan un comentario que tal les quedaron que tal les parecen para mi quedaron perfectas muchas gracias por ver mi video y nos vemos hasta la próxima muchas gracias por ver el video no olvides suscribirte activa la campanita para recibir notificaciones comparte este video en tus redes sociales con tus amigos o con tus familiares regalame un me gusta déjame tu comentario y nos vemos en un próximo video bendiciones a todos